Los comerciantes de los parajes turísticos están en crisis. A diferencia de los negocios, que pueden reabrir sus puertas en sábados y domingos desde la semana pasada, los parques públicos y privados seguirán cerrados hasta nuevo aviso, libando de ganancias a los vendedores aledaños. Prueba de la crisis que enfrentan están los comerciantes de la cola de caballo, una familia de más de 60 años en el lugar que ofrece comidas a los paseantes, pero que hoy tienen sus mesas vacías. Los ingresos al 80%, 90%, 85% sacan para pagar, hay que pagar y decir, hombre, hay que pagar, luga, no te da. Nada más estamos manteniendo los negocios, pero sí estamos afectados mucho, mucho, mucho. Principalmente por los gastos que tenemos. Al bajar es gasto de combustible, al subir gasto de combustible, gasto de energía eléctrica, eso no te lo pasan. Los vendedores consideran que debieron reabrir el parque al igual que las plazas comerciales, pues se encuentran al aire libre y mantienen aforos limitados para evitar aglomeraciones. La cola de caballo operado por el Estado fue cerrada unos cinco meses y tras reabrir el 15 de agosto ha mantenido restricciones de aforo y de apertura, como lo de los pasados fines de semana. Los comerciantes dijeron que los cierres no solo afectan a ellos, sino también a los turistas que visitan el Estado. Más bien yo creo que el 100%. Casi el 100%. Sí, porque todo ha habido días que no hay nada. Si acaso el sábado se venderá, ni siquiera saca uno lo que se invierte, porque se queda ahí todo, no hay ni ganancia siquiera. Tras dos fines de semana de cierres totales, Salud dejó a los parques públicos y privados como fundidora y chipinque, fuera de la reactivación en los últimos sábados y domingos de 2020.